La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Recompensa por la Fidelidad Y vamos a Hebreos justo en el capítulo 11 y el versículo 6 Dice así Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan La recompensa de Dios para sus hijos fieles es única Y como muchas cosas espirituales puede estar más allá de nuestra comprensión finita Hay una cita que está en el Conflicto de los Siglos en la página 733 Que dice así El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos Solo la conocerán quienes la contemplen Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios Esta cita lo que está diciendo es que La recompensa por la fidelidad para los justos Es algo que no podemos describir No podemos decir a ciencia cierta Esto, aquello, esto hay para los fieles Lo que sí sabemos con certeza Es que Dios ha prometido Claro que sí Una recompensa para sus fieles Y no solamente en el versículo de Hebreos Leamos otros versículos Apocalipsis 22, 12 Dice He aquí yo vengo pronto Está bien que venga Pero luego dice acá Y mi galardón conmigo Excelente ¿Para quiénes? Para recompensar a cada uno Según sea su obra Qué tremenda promesa para los fieles Isaías capítulo 40 y el versículo 10 Agrega He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder Y su brazo señoreará He aquí que su recompensa viene con él Y su paga delante de su rostro En otras palabras El Señor no viene con manos vacías Para sus hijos fieles Vean lo que dice Isaías capítulo 62 y versículo 11 He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra Decida la hija de Sion He aquí viene tu salvador He aquí su recompensa con él Y delante de él Su obra Así que no servimos a un Dios Que solamente quiere adoración Servicio Entrega Sino que él también corresponde a esa fidelidad Dice acá la palabra Señor Con recompensas ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida espiritual? Dos lecciones muy importantes La primera Jesús fue quien dijo Bienaventurados sois cuando los insulten y persigan Y digan de ustedes todo mal por mi causa Mintiendo Gócense y alegrense Porque su recompensa es grande en el cielo Que así persiguieron a los profetas Que fueron antes de ustedes San Mateo 5 11 y 12 Sigamos siendo fieles a Dios Y la recompensa A su tiempo Vendrá Y lección número 2 Debemos entender que Ser recompensados por la fidelidad No es lo mismo que salvación por obras Somos salvos por gracia Romanos 11 6 Las recompensas En cambio Son el mero resultado De lo que Dios ha hecho Por nosotros Y en nosotros Que tú y yo Podamos ser Parte de los que hemos de recibir Esas recompensas Soy Ebro Bler Recuerda Hoy es el día De tu salvación Un saludo Un saludo Gracias.